muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en este caso es para recordar un poco lo que fue el segundo stream oficial en el canal de twitch de joro joro games para aquellos que no saben estoy organizando de vez en cuando stream en vivo en el canal de twitch.tv para aquellos que quieran verme un poco jugar en vivo conversar conmigo mediante el chat de twitch empiezo jugando herton empiezo jugando arenas me pongo a abrir sobres en vivo para que me den un poco de suerte a ver si me toca alguna carta legendaria y luego empezamos con las custom de lol donde son ustedes los que juegan mientras yo me pongo a castear esas partidas al final de la partida siempre nos ponemos a buscar quién fue el mvp de esa partida estoy hablando del jugador más valioso aquel que se destacó de entre los 10 y pudo ayudar a su equipo a llegar a la victoria así que son ustedes también lo que deciden y en estos vídeos de recopilación en realidad es donde vamos a nombrar aquel mvp de la partida en este caso solamente tuvimos una partida normal solamente los mvp los saco de las partidas normales ya que en el modo urf hay muchos kills hay muchas cosas hay muchos juegos y es difícil sacar uno así que sólo sacamos un mvp que lo van a ver al final del partido de lol así que bueno espero les guste esta recopilación un poco de juego por parte mía de herton y al final la partida normal para aquellos que quieran participar no se olviden de que me pueden seguir en twitter les voy a dejar en la descripción del vídeo mi twitter y es ahí donde más rápido se van a enterar ya que voy a publicar dos días antes voy a avisar un día antes unas horas antes y seguramente avise en el momento de que estamos en vivo así que si quieres participar te invito a que me sigas en twitter al final del vídeo vamos a hablar un poco de lo que fue la la partida y obviamente decirles quién fue el mvp elegido por todos ustedes muy buenas a todos y bienvenidos a otro stream más acá en twitch vamos a ver cómo está todo me estaban comentando por ahí de que está un poquito lag el cliente de lol o sea el juego de league of legend así que vamos a ver y la verdad que no me había enterado nada en cuanto a eso pero bueno vamos a empezar con herton primero un poco de jugar lo que es arenas capaz que pueda jugar alguna partida primero ver cómo ando ver si puedo jugar fíjense a ver vamos 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 que este lo tenía que ir para atrás bueno a ver podría jugar esta sacar siete pegar directo a la cabeza no tengo este acá o limpiarlo primero vamos a jugar esta carta que me gusta mucho cuando me dieron la primera carta esta me gustaba mucho usarla en arenas lo que hace es cada vez que ponemos una carta con tres daño ataque o menos tiene carga significa que pueda atacar en el mismo momento que es invocada la carta así que la verdad es que me gustaba mucho jugar es a jugar criaturas chicas y atacar 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 y me iba bastante bien en arenas creo que más allá de la vez que hice un mazo digamos así al azar creo que fue la que más me ganó partidas de esa carta ya tiene un arma me ataca directo bien jugado y no vamos a perder tiempo directamente a la bolsa sí sí ahí estamos y ya tenemos las cinco partidas son 60 de oro lo que me daba 60 y 60 120 vámonos arenas vámonos a arenas y vamos a ver qué podemos armar atentos gente ustedes van a decir el personaje que vamos a usar en arenas tenemos ya 300 puedo jugar más hasta dos arenas pero vamos a jugar arenas y antes de terminar ejército vamos a comprar un sobre para ver qué notó qué nos toca si es que no perdemos las tres de arena seguida así que vamos a ver iván más yo lo conozco estuve en el anterior stream su su fiel uno así la verdad que iván está siempre ahí hablamos bastante también lo que es en el chat de lol amigo lejano de verdad a irina también se dijo no no tocó la pícara vamos a elegir otro y eligió el guerrero así que bueno vamos a pasar al guerrero vamos a poner el gertón acá un ratito ahí estamos y vamos a seleccionar al guerrero vamos a ver vamos por acá lo digo porque esa carta la puedo cubrir un poquito más porque tengo bastantes criaturas con provocar así que bueno bueno antes de empezar vamos a ver un poco el chat de twitch que es lo que decía uff no hay mucho a ver lo más lindo corda son las sierras voy que siempre para relajar las montañas la vaca chiquita dice y la stream on en twitch vamos a publicarlo en el facebook también a ver vamos a elegir primero las cartas esta de 6 no la quiero 2 3 2 va bien bueno mientras me están hablando por el lol perdonen ah le quiere dar 3 puntos más al señor para que ya me ganaste agres 12 daño perdida la primera la primera arena porque soy tan malo para mamás bueno te voy a invocar te voy a hacer perder un poquito de tiempo que no te la lleves de cara y atacar directo y ahora así un par de segundos te hice perder león has ganado arenas espero te toquen bastante buenas cartas chiquito porque me ganaste que quieres que te diga chiquito estás tirando cualquiera batimos esta o esperamos un rato voy a tirar este y ganamos porque vamos a hacerlo así ya fue ya sabía que había perdido por eso me lo curó no me había fijado así que estamos victoria victoria no vamos a poder abrir el mazo el sobre perdón de que me da este pero si vamos a comprar uno vamos a comprar uno vamos a la tienda vamos directamente vamos a abrir uno enseguida ahí está vamos a comprar uno enseguida a aceptar y vamos a abrir uno en vivo quiero que me de por favor deseenme suerte deseenme suerte porque la voy a necesitar la voy a necesitar en serio así que vamos a abrir el sobre tenemos uno aquí pum ahí estamos bueno un pirata y acá tenemos la carta a ver que toca una poco común bien esta ya la teníamos que era para el guerrero que nos había tocado tuve obtiene un punto de armadura por cada esbirro amistoso que recibe daño y esta es la que yo había confundido con la otra y perdí el arma y la bueno la hice mal a la jugada pero bueno ya tenemos las cartitas gente ya tenemos todo vamos a pasar al lol y creamos partida enseguida muy bien muy bien muy bien ya tenemos partida creada y van quien pide que lo invite que es bueno dice jugando como que no pero si que si que eres bueno si que eres bueno voy a invitar a alguien directamente que me ha pedido para jugar vamos a ver si acepta la invitación y una vez aceptada la invitación ahí estamos este este un jugadorazo plata cuatro pero tenganle miedo tenganle miedo no le gusta estar al capitán así que bueno gente lo voy a dejar la clave por por el string y ahí estamos la partida ya empieza la partida tenemos santix para los bloqueos para el equipo azul y para el equipo morado lo tenemos a baby 14 así que vamos a ver que es lo que van a bloquear estos muchachos vamos a cerrar acá un poco el chat vamos a dejar libre vamos a ver que se esté viendo todo si perfecto muy bien muy bien a ver que está pasando me parece que algo ha bugeado ah no ahí tenemos primer van de soraka gente esto es una partida normal me parece muy están bañando bueno lulu la verdad que es un medio muy fuerte wukon top creo que alguien no sabe de que esto es una partida normal está bañando picks de ur me parece van soraka van wukon vamos a ver vamos a ver gasper ya me está escribiendo renecton baneado hay gasper que me pregunta si es surf o es normal porque vio su van de soraka y el de wukon creo que va por ahí la pregunta seguramente van a banear a ver que yo esperaría un ban a shi y shisao son campeones que están muy fuertes ahora en jungla que se están baneando incluso a ver que sale draven si la verdad que draven ahora si que es un ban de partidas normales se ve que se han dado cuenta le han dicho a santix de que de que no era urf pero bueno por el otro lado van lulu van renecton campeones lulu sigue fuerte en mid renecton obviamente le han quitado 100 de vida a su ulti pero si lo sabes usar no te molesta tanto porque spawn late te da 100 más así que lo mejora un poquito lo buffo un poquito en realidad así que va bastante bien muy bien gente ya estamos en pantalla de carga vamos a ver tenemos ya eh digamos los marquitos tenemos ya los skins vamos a pasar tenemos santix marco de oro y tenemos a rumble pensé que iba a ostentar algún skin legendario pero no el lo que quiere ostentar es su manejo con rumble seguramente debe tener un buen nivel con ese rumble seguimos con el monzón bleedcrank tenemos ya el primer skin por parte de alien un, dos, tres, cuatro, cinco seguimos con otro skin jinx mafiosa para nico nico, ay nico, nico, nico te llamas nico marco dorado para el marco de platino para gasper hoy diamante uno muy bien le ha sentado se ve en esta season el ping de 50, 40 más o menos así que tenemos a la leblanc prestigiosa siguiente skin y por último a charvan cuarto para mid randy por parte del equipo rojo tenemos a Fizz el pescador primer skin del equipo para BB14 con su marco de plata mi fortuna es para Mordekaiser Leona la defensora ostentando a Idova King su marco de plata con su skin de la defensora Leona Bi con su marco de oro para Rushkan y tenemos a Rasmus con su marco de plata para Iván Mayo así que estos son los equipos gente ya estamos creo que solamente falta Iván que termine de cargar y esta partida va a empezar en pocos segundos y vamos a acomodar primero más que nada como están digamos organizados y vamos a ver una muy buena partida por parte de los chicos si llega el town va a ser un kill seguro para el equipo rojo tenemos el town, tenemos el autoataque y ahí tenemos a Mordekaiser para llevarse la primera sangre muy fuerte por parte de Rammus y tenemos acá a Gasper enfrentándose tenemos enseguida a Rammus no para quiere llevarse otro kill pero es ahora Jarvan cuarto el que responde con el contra el contra gang mientras que en medio la tiene difícil un poco Gasper contra Fizz la verdad es que tenemos a un Fizz main Fizz la va a tener complicada Gasper ese diamante uno no le sienta en contra no le da miedo a Baby y ya está empujando un poco el carril y el ignite ya se quedan los dos sin los spell mientras Fizz hace muy bien la play ahí vamos a ver si termina ese ignite y se lleva el kill se lo lleva ahí Leblanc mientras que en top muy bien lo hacía Rammus a enfrentarse con ese Rumble pero enseguida llega a Jarvan y se vuelve a llevar otro kill son dos kills para Jarvan este me hace acordar al Jarvan de carbono a melee mientras que Leblanc va a llegar a los 50 ahí tenemos Fizz que se lanza con todo esquiva las cadenas con la E pero no termina de caer tenemos todo el daño por la definitiva vamos a ver si genera ese daño se escapa tiene el ignite sabe Gasper que tiene el ignite así que le va a tirar una Q justo cuando venía la Q de Fizz terminó de concretar la Q de Leblanc ya digamos ese bleedcrown muy bien utilizado ese flash Fizz que venía a ser digamos el roaming va a llevarse su primer kill tenemos la barrera por parte de bleedcrown para resistir la definitiva pero con una Q se termina de llevar el kill asistencia para Leona para Miss Fortune y el primer kill para Fizz para poder descontar un poco en el carril inferior mientras que Rammus hace muy bien la cobertura en el carril inferior para que Morgana para que Leblanc perdón no le termine de pushear y pierda esos minions en lata Leblanc Leblanc empieza a tirar sus habilidades va a caer Jinx enseguida en manos de ese Rammus vamos a ver si terminan de conectar Jarvan termina de flashear para darle el golpe pero no termina de darle el golpe final sino que es Leblanc la que termina de matarlo Fizz va a buscar a ese a ese bleedcrown pero no termina de llegar es mucha la velocidad de movimiento mientras que acá siguen buscando otro kill Jarvan en este caso se lo termina de dejar me parece que se le fue su etapa de carbono acá va a dejar dos kills cuatro kills para Leblanc un diamante uno con cuatro kills y con un asesino la verdad que le deja cuesta arriba la partida al equipo rojo siete kills para el equipo azul cuatro kills para el equipo rojo mientras Dova King trata de limpiar la wave de minion con su escudo pero me parece que esta torre va a caer y no van a poder evitarlo muy bien ahí esa espada el stun enseguida definitiva por parte de Santix es lo que decía él no tenía era pobre para comprarse el skin pero enseguida muestra su gran juego y sabemos ahora por qué ha seleccionado Rumble la verdad que muy bien conectada la definitiva termina con la vida de Leona y ahora terminan con la vida de Fizz dos tres para el equipo rojo y ahora vamos a ver si B puede conectar daño sobre esa Leblanc que no tiene maná no tiene vida vemos ahí como conectaba su Ignite muy bien el flash por parte de Santi para esquivar esa Q de B pero vamos a ver si manda bajo torre termina de llevarse ese kill y doble kill para el equipo rojo esto fue un 3x2 al final de partida y justo veíamos la definitiva de Jinx pasarle por la frente le acaba de soplar el flequillo la verdad que hubiera sido un muy buen kill por parte de Jinx pero ella bueno no me pudo conformar con el kill me conformo con una torre así que esto va a sumar un poquito más de oro tenemos 20.000,5k de oro para el equipo azul 16.3k de oro para el equipo rojo 2x2 2 en mid siendo una jugada muy buena por parte del equipo azul y vamos al enfrentamiento tenemos a Blitkan que termina de silenciar el combo completo de Leblanc sobre Miss Fortune que cae enseguida Dova King que se lanza con todo sabiendo que tenía el Ignite y que podía morir enseguida Leblanc contrarresta esa huida fenomenal con nada de vida con su distorsión y una Q para completar ese kill ya va 8 kills 3 muertes y una asistencia para Leblanc el enfrentamiento se manda Rammus pero tiene más que a fuegos para defender y empiezan todo el daño sobre Rammus se lanza B directamente a hacerle focus sobre la edad de carry Jarvan salta a defenderla pero el equipo rojo está teniendo bastante control de esa pelea Morgana Leblanc se termina de llevar el kill en Rammus que tenía muy poca vida pero no puede hacer todo el daño que necesita para poder dar vuelta a esta pelea que fue un 3x1 hasta ahora ahí falla su definitiva Fizz no alcanza de llegar Leblanc se acaba de escapar y vamos a ver si se lanzan bajo torre todo el daño sobre mi fortuna vamos a ver si llega Jinx para llevarse ese kill no va a llegar me parece que se va a escapar no puede ser ahí tenemos la definitiva de Rammus para poder llevarse ese kill se lo quiso dejar a su AD carry pero al ver que no llegaba gastó su definitiva no podía dejar que un kill tan regalado se les escape así que fue la definitiva por ese lado mientras que vemos en la jungla del equipo azul iba a hacerse el rojo quizá el blue no sé lo que había pasado teníamos bastante acción en el carril inferior pero fue Leblanc que seguramente en menos de un segundo acabó con la vida de Rammus otra vez que termina de fallar pero es el equipo rojo el que termina de generar ese daño constante mucho daño explosivo por parte de Leblanc pero el daño constante por parte del equipo rojo viene muy bien y ahí tenemos uy teníamos el Ignai por parte de V en la sombra de Leblanc mientras que Leblanc activa nuevamente su distorsión para cambiar su posición pero cae en manos de Fizz que se está vengando del daño que había recibido en el carril central por parte de Jinx no estaba en la teamfight había sido un poco de ventaja para el equipo rojo que está dando vuelta una partida que la veíamos muy cuesta arriba para ellos pero bueno yo creo que el equipo azul tiene las de ganar tiene una teamfight muy fuerte tenemos un asesino que puede destrozar a quien sea que esté ganando kill del equipo rojo y tenemos a Rumble que con su definitiva puede generar daño en área daño completo daño constante ralentizar genera mucho control gracias a su set de ítems así que vamos a ver cómo se va a terminar da nomás Rumble vamos a ver si Leblanc se termina de salvar termina de tirar el combo sobre B me parece muy raro que no haya lanzado su combo sobre otro lado Fizz que se lanza sobre ella tira su no increíble termina de tirar ese Ignite sobre la copia sobre la pasiva de Gasper Gasper que intenta traspasar la pared pero no lo consigue vamos a ver si se puede salvar con nada de vida mientras en top tenemos el enfrentamiento entre Rammus y Rumble que Rumble se dedicó a tumbar esa torre porque le estaba generando más daño que ese mismo Rammus B que trata de seguir no ya no estaban siguiendo más a Leblanc muy poca vida por parte de Leblanc ese Ignite de Fizz sobre su copia le dio bien pero bueno también se pegó una estampada contra la pared intentando salirse hubo un poco de todo un poco de fail un poco de digamos de tontería por parte de Fizz errándole bueno lo que es el Ignite tirándoselo a la copia lo hizo muy bien Gasper ahí mandando la copia para un lado y él huyendo para el otro vamos a ver si ahora se enfrenta con Dova quien ya tenía su velo de la Banshee para poder resistir los ataques y darle tiempo a que Fizz venga y vamos a ver si puede hacerse el play ahí Gasper termina de hacer la doble combinación de distorsión se da la vuelta para enfrentarse solamente a Dova aquí vamos a ver vemos la cadena pero Leona se termina de llevar el kill ya venía enseguida ahí Blitcramp para poder ayudar pero no enseguida termina de gastar flash vamos a ver Fizz se debe estar cansando de no saber para dónde correr pero en este caso corre para el lugar equivocado Blitcramp y le va a terminar de dar el kill a Urf muy bien por parte de Baby 14 con su Fizz llevándose ese kill y llevando el marcador 9-4-10 la verdad que mucha presencia por ese Fizz pero bueno una Leblanc con 14 kills ya tenemos Rabadon ya tenemos la garra de la muerte Igna y tenemos ese cetro de cristal de Raylay mientras que esa V la tiene pero muy pero muy dedicada a su definitiva y a su daño contra Jing la verdad que se nota la guerra de las hermanas digamos que esta ventaja se va a empezar a agrandar tenemos todo el daño por parte de Leona por parte de Fizz sobre Midrandir vamos a ver si termina de tirar su cataclismo tenemos la definitiva de Rumble para generar daño en área vamos a ver si esto va a ser bueno para el equipo azul para el equipo rojo tenemos 2 kills ya para el equipo azul van sobre Leona definitiva por Marte Mi Fortuna para descontar 2-2 vamos 3-2 ahora para el equipo azul vamos a ver si terminan de descontar Vale Blanc con toda la vida casi no tiene maná vamos a ver si esto se convierte en kill y para quien es el kill muy bien por Mi Fortuna utilizando su barrera para llevarse el kill en Jarvan cuarto mientras que Leblanc se termina de llevar el kill en Ramos solamente le faltaba esperar un poco el cooldown tenían maná suficiente para generar el daño y esto ha sido un 3-5 a favor del equipo azul esto va a ser un varón de gratis no tiene visión el equipo rojo no tienen idea de que se están haciendo varón y lo están están los 5 en este momento así que va a ser un varón bastante fácil no creo que lo sepan seguramente van a ir a buscar guardián en la zona lo deben estar pensando ahí lo ven ya es demasiado tarde definitiva por parte de Mi Fortuna pero ya el varón es del equipo azul esto suma bastante ventaja en oro y tenemos la definitiva de B sobre Jinx vamos a ver si Fizz traduce esto con una Q en otro kill más tenemos la definitiva de Jarvan para poder defender a su ADC que termina de morir en manos de B seguramente un Ignite tenemos todo el daño por parte del equipo rojo vamos a ver si dan vuelta esta Team Fight muy bien por parte de LeBlanc mandarse así sobre Fizz acaba de terminar con la vida esquiva muy bien esa espada Zenith de parte de Leona y vamos a ver sigue con el kill se tira hacia adelante se tira hacia atrás lanza su definitiva para saltar y ahí tenemos toda la combinación entre LeBlanc y ese bleed que acaba con un grab muy bien sobre Leona esto se tradujo en varón y un 2x5 a favor del equipo azul vamos a ver si esto se traduce en una torre más y quizás un inhibidor vamos a ver tienen 15 segundos hasta que salga Fizz así que vamos a ver vamos a ver hasta donde llegan quizás esto solamente sea torre así que vamos a ver como va todo esto tenemos el grab sobre Rammus la verdad que ha generado el grab sobre el tanque teníamos la definitiva de Fizz sobre LeBlanc que termina de activar sus soñas para evitar ese daño también se evita el daño de la definitiva todo el daño generado por parte de LeBlanc sobre B termina cayendo Rammel termina de llevarse el kill sobre la de carry Leona trata de generar un poco de daño con el stun y que se estén tanqueando la torre mientras Fizz termina de matar al príncipe Demaciano LeBlanc que se lanza con su doble distorsión para terminar con la vida del pescadete mientras Jink trata de correr por su vida usando mascafuego pero es ahí Santix el que con su Rammel empieza a generar bastante daño bastante resistencia tiene ese Rammus mucha armadura mucha vida para resistir aún el daño mágico pero bueno tenemos a LeBlanc que ella hace su partida ya acabó con bastante gente fue un 3x4 a favor del equipo azul pero lo más importante fue esa torre y ese inhibidor vamos a ver el planteo que se generan creo que el equipo rojo está esperando que salga Baron Blitcrank expectante ahí de poder jalar a alguien no, tenía el escudo ahora se va a generar todo ese daño vamos a ver si el equipo azul va a defender a su soporte porque si cae se la va a tener negra ahí teníamos la definitiva por parte de Rammel y tenemos el doble flash a la zona de Baron para esquivar en este caso solamente lo sigue B que tiene que gastar su flash para poder salvarse y es ahora Fizz el que se lanza con su definitiva se lanza sobre el soporte va a morfarse todo el daño de ahí la Q de Rammel pero el kill se lo termina de llevar Jarvan cuarto vamos a ver otro kill se la termina llevando a Leona el equipo azul está dando vuelta un planteamiento bastante bueno por parte del equipo rojo tenemos toda y por fin una definitiva que conecta pero no la transforma en kill eso fue solamente para quemar el ángel guardián y enseguida cae el daño de Leblanc es extremadamente alto y ya con la definitiva cataclismo vino pudo salirse de esa definitiva de Jarvan cuarto y es un kill más para Jinx que acababa de conectar su definitiva y si tuvieron desde el principio de la partida habían visto como las definitivas pasaban rozándole el flequillo a los personajes y creo que esto va a ser GG WP para el equipo azul que termina de concretar una partida que parecía bastante de cara para ellos en los principios pero que se les complicó un poco así que la verdad de que felicitaciones para el equipo rojo y díganme ustedes gente en los comentarios ahora del Twitch mientras vamos tomándonos una pequeña pausa mientras vamos organizando la siguiente custom por favor díganme enseguida para ustedes quien fue el MVP de esta partida ya saben de que los MVP de cada partida van a salir nombrados en el siguiente video de YouTube así que díganme ustedes ustedes voten yo creo que con 24 7 6 yo creo que con ese score ya podría decirle quién es el MVP pero quiero que me lo digan ustedes por el chat de Twitch mientras yo voy sacando cambiando un poco la cámara acá y los dejo con el chat vamos a ver vamos a hacer rápido este cambio y ahí tenemos y bueno gente hasta acá llegamos con el video de hoy solamente pude poner una partida de LOL que fue la normal porque las demás fueron partidas en custom de URF la verdad que se iba a hacer demasiado largo el video y no quería que eso pasara espero que hayan disfrutado estas partidas tanto de Hearthstone como de LOL y recordarles de que siempre vamos a sacar un MVP de la partida eso casi siempre va a votación en el chat de Twitch luego de terminar esa partida normal pero en este caso LeBlanc habló sola así que el MVP se lo lleva Gasper así que felicitaciones para ti Gasper felicitaciones para el equipo azul a sus compañeros que lo ayudaron a llevarse la partida muy bien por el equipo rojo que supo remontar un poco lo que fue el early game pero ya Gasper se había hecho muchos kills ya estaba muy fuerte y la verdad que borraba a cualquier enemigo que se le pusiera enfrente espero les haya gustado gente pueden seguirme en Twitter para enterarse de si voy a hacer un stream o no y puedan participar también pueden darle follow al canal de Twitch si están habituados a utilizar esta plataforma y darle al botón de suscribirse aquí en YouTube para enterarse cuando van a salir ustedes si fueron los MVP de la partida y bueno gente esto ha sido todo el rejunte de lo que fueron esas tres horas de stream espero que le hayan pasado bien a aquellos que estuvieron conmigo y espero que les haya gustado el video a aquellos que no pudieron estar en ese momento ya saben gente pueden seguirme enterarse de estos streams y salir en estos videos de YouTube luego cuando hago el rejunte sin más que decirles solo me queda recordarles que yo soy Joro Joro y nos vemos en el próximo video bye bye